Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más en mi canal y como por el título hoy toca decir mis 5 sagas preferidas literarias. Y nada, como no quiero que este vídeo se alargue muchísimo, vamos a empezar ya. Como siempre, en este tipo de vídeos de mis 5, de mis 5 tal o de lo que sea, nunca van a ir por orden de preferencias, van a ir totalmente aleatorios, así que dicho eso, comencemos. La primera saga que os voy a enseñar es Bajo el cielo eterno de Verónica Rossi, ya hablé de esta saga, me gustó muchísimo y es una de mis preferidas sin duda, así que desde aquí os la recomiendo 100%. La siguiente saga es Hija de mi huesos, de Lainey Taylor, también es una saga que me enamoró, sinceramente el primer libro me encantó, luego el resto bajaron un pelín, pero también está muy bien, es una saga que en su conjunto está genial y os la recomiendo también 100%. La siguiente saga no es juvenil, es la saga de las crónicas del mago negro, es una saga que leí hace bastante tiempo y me enamoró, no sé si ya lo dije en algún vídeo, pero la temática de los magos me encanta, y además si el mundo está en un mundo pasado, o sea, de hace dos siglos o así, me enamora aún más, y sinceramente es mi saga preferida de todas las que os voy a enseñar ahora mismo. La siguiente serie es La saga de cenizas, de Irsa J. Vick, esta serie aún no está finalizada, le falta el último libro, pero yo ya puedo decir que es una serie que me va a gustar mucho, a menos que el tercer libro sea todo lo contrario, pero bueno, de aquí a verano, cuando salga en mayo, creo que va a ser en mayo o por ahí, ya os diré que me pareció el último, ratificaré o no si esta es una de mis sagas preferidas. Y por último tengo dos sagas que enseñaros, la primera de ellas es Taibes o como se llama, Aparición de Carolina Lozano, es una saga de una autora española y va de fantasmas, me gustó de verdad muchísimo, el primer libro me enamoró y sinceramente se leen súper rápido, así que en un día yo me los leí, en nada, o sea, yo creo que en una mañana incluso. Y por último, la última saga que tengo que enseñaros es una saga que se lee en una mañana, esta sí que se lee en una mañana, y es la saga de Skeleton Creek, tengo que hacer un vídeo hablando de esta saga porque es una pasada, está súper bien. Ya dije en el blog, en la reseña, que mezcla lectura con vídeos, así que tenéis que tener un ordenador al lado para poder saber de qué va la historia. Son cuatro libros y está muy, muy bien, y además siempre me meten un poquito de miedo estos libros. Y nada, hasta aquí este top 5, como veis ha sido súper rápido, pero es que quería hacerlo así rapidillo para ver cómo queda, y si me gustan, pues más o menos los vídeos van a ser así de mis 5 tal, o algún libro, o sea, algún libro, sí, algún vídeo este tipo van a ser así súper rápido. Y nada, espero que os haya gustado, dejadme abajo cuáles son vuestros 5 libros preferidos, y yo me despido por hoy. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, hasta otra, chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.